Si yo pudiera otra vez regresaría Por esos tiempos que me dieron tanto, tanto La misma coja otra vez levantaría Para brindar por las muchachas de mi barrio Las mismas calles otra vez recorrería Pisando nubes de ilusiones y de ensueños La canción de una rocola escucharía Emborrachándome de copas y de besos Pero Dios sí perdona El tiempo no Y los años se pasan Ya no están la rocola Ya no están los amigos Ya no hay nadie en la casa Y es que Dios sí perdona El tiempo no Y a mi frente cansada Solo están los recuerdos Los bonitos recuerdos De mi vida pasada Si es que pudiera otra vez nacer de nuevo Las mismas calles otra vez recorrería Para crecer entre canciones y bohemios Y así contarles otra vez toda mi vida Pero Dios sí perdona Pero Dios sí perdona El tiempo no Y los años se pasan Ya no está la rocola Ya no están los amigos Ya no hay nadie en la casa Y es que Dios sí perdona Y es que Dios sí perdona El tiempo no Y a mi frente cansada Solo están los recuerdos Los bonitos recuerdos De mi vida pasada Ja no están los recuerdos V dataset ¿Con